Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos porque Twice hizo su comeback definitivo Su title track vamos a escuchar en este video y después escucharemos el resto del álbum la próxima semana Twice hizo su title track con One Spark, la realidad es que su pre-release lo escucho todos los días básicamente Y lo amo, así que estoy muy contento con ese contenido que ya han sacado previamente Vamos a escuchar el title track que se llama One Spark, además tenemos un dance performance, así que vamos a ver eso Y bueno, la semana que viene nos sentamos y escuchamos el álbum, probablemente como JYP es bastante malvado con youtubers Vamos a tener que separar el video del álbum en 2, 3 o 4 versiones Pero bueno, va a haber que ver como es que lo podemos ir publicando a medida que vayan pasando las semanas Gente, vamos a darle play a el title track que se llama One Spark Si ven que estoy todo el tiempo mirando así para cámara, como medio antinatural Me están dando medio raro y la tarjeta de memoria y se me apagó ya varias veces Mientras que hacía la presentación y no quiero que se me apague cuando empiece a grabar el video Así que vamos a ver qué pasa People querida, si se me llega a pagar voy a estar prestando atención para que pueda poner pausa antes de que sea demasiado tarde Bueno, grabar pantalla Obviamente Hacia arriba Estuve esperando a verlas a todas Chino está para ir a bailar un tango Están todas bastantes tangueras en el outfit No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Lo Bueno, el outfit de Nacht ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lamina! ¡Suscríbete al canal! 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 y chicas, me dio la sensación que realmente estaban dándole el honor que se merecen dentro de la industria. Y es un poco esto, hoy Twice quizás no tiene más o menos el movimiento que tenía en Corea antes y los números que tenía en Corea antes de sacar un título track y estar peleándole a todas o a todos con, como se llama, All Kills y demás, ¿no? Pero me parece que es importante que sepan el lugar que Twice tiene y que es este, ¿no? Es el de estar constantemente siendo parte de la industria como corresponde, con respeto y demás. Después la canción me parece que tiene todo lo que tiene que tener una canción de Twice. Tiene un par de amagues bastante lindos o divertidos, con quizás algunos casi raps que se van a venir y jamás vienen. Voy a escuchar de vuelta la canción. La verdad es que estoy enamorado de estas señoras. Son cada vez más grandes y cada vez están más hermosas. Vamos a ver, quería ver el MV, vamos a ver los R, soy un pelotón. Pero vamos a ver esta versión del Performance Video que me parece que tiene cambios de outfits por lo que puedo ver acá. No están todos los outfits, pero bueno. Sí, son señoras. Esta es Chayun que va a abrir la puerta. Uno, dos, play. Outfit. De Nihon. De Nihon. De Nihon. De Nihon. Este precoro de Mina. Por favor. Ahora vamos, Momo, pero... Lo había escuchado esto antes. Muy buena. If I lose my rhythm. Qué linda blablabla rhythm. Qué linda mujer que es chingida. El coro es excelente. Necesito el cambio de outfit porque... Nihon me hace mal. Sana también. Están todas vocalmente hablando en un nivel de maduración excelente. Esa voz grave de Momo. Esa voz grave de Momo. Chewie, por favor. Este precoro de Chewie. Muy bueno, el build up. Este precoro, esta parte de precoro. El outfit. El Chewie. Con los pantalones. Eso también. Mil puntos. Esto es increíble Es buenísimo No sé por qué, boludos Pero este final me hace Quiero llorar Quiero llorar No hubo cambios de outfits No sé por qué pensé que hubo cambios de outfits Pero Excelente, la verdad es que me encantó Me parece super Twice Me parece que como les vengo diciendo Hace un par de videos Con Twice, creo que llega a un nivel de maduración Que para mí es perfecto Porque soy un señor viejito Tengo la edad de la chica No soy viejo Pero O si yo soy viejo, ellas son viejas Háganse cargo de lo que dicen Pero nada, la verdad es que estoy feliz Estoy feliz porque Me gusta muchísimo Y siempre es lindo tener a Twice En la playlist Y la verdad es que Si ustedes me apuran Para mí los mejores álbumes de Twice Son los últimos Pero bueno Gente, nos vemos la semana que viene Con el álbum No sé bien si será el álbum completo Si será Dos o tres canciones O cuatro o cinco canciones O cinco o seis canciones Ahora ya no sé ni cuántos tiene Pero acá veo que Algunas chicas Las de Kess and Han Publicaron el álbum completo Así que quizás Es un mini álbum este Ah, es un EP por ahí Yo trato de publicarlo completo Si Juan Carlos YP Me deja Lo Lo publico Pero bueno Vamos a ver qué pasa la semana que viene Me voy a ir Que tengo que grabar el video de Ayu Y Tengo que grabar Avatar Que volvió Ang Gente Si les gustó el video por favor Compartan, denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden decir en mis redes sociales Acá al costado Nos vemos próximamente con más Twice Chau chau